Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos como siempre, como todos los sábados, por la pantalla de Canal 7 junto a Gaby. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Anto? Buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos acompañan, como siempre, todos los sábados a través de esta pantalla. Estamos comenzando el mes de julio, un mes muy interesante, intenso de actividades culturales en la provincia porque estamos entrando al mes del cumpleaños de Santiago del Estero. Así es, vamos a ver todo lo que tenemos preparado para este portal de todo el mes que se viene y también todo lo que dejó el mes de junio, Anto. Vamos con los adelantos. Comenzamos con la segunda entrega de Facultados, la serie donde un periodista guía nos conduce a buscar respuestas, soluciones sobre diferentes dudas e interrogantes que surgen en nuestra vida cotidiana y que están relacionadas con nuestras facultades. En este portal el tema es tratamientos de residuos. En el segundo bloque, Anabel le da la bienvenida al decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, el ingeniero Héctor Rubén Paz. En nuestros estudios nos comentará acerca del importante desarrollo que evidenciaron las carreras de ingeniería, no solo en nuestra provincia, sino también a nivel nacional. Al final, volvemos a nuestro interior. Esta vez llegamos con mi pueblo a La Valle, oeste de la provincia, en el departamento Guasayán. En esta oportunidad conoceremos las aguas termales y curativas de esta localidad. Continuamos con más Portal 11 y como te lo habíamos anticipado, vamos a ver ahora un segundo capítulo, Anto, de esta serie, de esta producción producida aquí en UCTV, llamada Facultados. Vamos a recordarle a la gente que Facultados ha sido un formato que se ha generado aquí en la universidad a través de la YED, de la YEDNAU, que es la YED Nacional de Productoras Audiovisuales. Y ha sido uno de los formatos elegidos por la YED para que sea replicado por otras productoras universitarias, así que es un formato muy interesante para conocer. Vamos a ver qué problemas se presentan y qué soluciones presentan también los Facultados en este nuevo capítulo. Te invitamos a ver Facultados. Mi novia me salió con el asunto del reciclaje, el medioambiente y el calentamiento global. Hola amor, eso no va a ir. ¿Qué? Esa es una zona inorgánica. ¿Por qué? ¿Pero qué tiene? No, wey, y lo mismo, eh. Lo que pasa es que no sea más fácil que se acercarga. ¿Sí? ¿Y aquí no? Sí. La verdad, que uno no se da cuenta de la basura que genera. ¿Será realmente desperdicio todo lo que tiramos? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? Me parece muy bien. Porque estoy un poco inquieto. ¿Por qué andas inquieto? Por el tema de los residuos. En nuestra casa siempre generamos residuos, como todo material que nosotros desechamos porque lo consideramos inútil o inservible. De los residuos que generamos en nuestra casa, si miramos nuestra bolsa de basura vamos a ver que tenemos un montón, casi un 40% de todos restos de comida, restos de jardín. Tenemos también plásticos, papeles, ¿sí? Tenemos también remedios vencidos, materiales eléctricos y electrónicos, ¿sí? Y de esos residuos algunos los podemos aprovechar y transformarlos en otro nuevo material para ser utilizados. Y algunos tenemos que desecharlos. Siempre que hablamos de un comportamiento con los residuos todos conocemos lo que son las tres R's, digamos, que sería reducir la cantidad de residuos que generamos en nuestra casa, tratar de reutilizar el residuo que nosotros desechamos, ¿sí? Que podemos hacer de una botella plástica, transformarle una maceta, una remera que no usamos regalarle a otra persona o reciclar, que sería transformar esos residuos en otro nuevo material. Por ejemplo, los residuos orgánicos biodegradables que son los restos de cocina, hierba, lechuga, tomates y frutas, verduras, el césped que cortamos en nuestra casa, excremento de perro, las ramas, todos esos excrementos son biodegradables, orgánicos biodegradables. Y esos los podríamos reciclar y transformarlos en un abono o un fertilizante para el suelo. Bien, reutilizar es porque vamos a generar menos residuos. Y reciclar es importante porque siempre ahorramos materia prima. Si reciclamos papel, no vamos a cortar árboles. Si reciclamos todos los residuos biodegradables que generamos, no vamos a usar fertilizantes químicos en nuestro jardín y tampoco vamos a ocupar un terreno para enterrar esos residuos. Y siempre cuando uno recicla, gasta menos energía en recuperar el residuo para transformarlo en un nuevo material. Por lo tanto, es importante siempre reciclar para ahorrar materia prima y reducir también muchas veces el volumen de los residuos que van a un vertedero. Y lo podemos aprovechar muchas veces, ese residuo que nosotros tenemos biodegradable, lo podemos transformar en nuestra casa, hacer un abono y transformarlo para mejorar nuestro suelo. Siempre para reciclar y para optimizar el aprovechamiento de los materiales, es importante separar en distintas bolsas en nuestra casa. Tendríamos que buscar una bolsa para poner solo los materiales biodegradables, es decir, todos los restos de comida, pasto, hojas. Buscar otra bolsa donde colocar los reciclables secos, papeles, cartones, los plásticos. Y otra bolsa donde irían los enterrables, que momentáneamente no los vamos a aprovechar y iría directamente a enterrarse. Bueno, nosotros en nuestra casa podemos transformar los residuos biodegradables, ya sea gestos de la cocina, gestos de fruta, de verdura y también gestos de poda del jardín. O sea, cuando nosotros cortamos el pasto, podamos nuestros árboles, nuestras plantas, podemos transformarlos en un abono por medio del proceso de compostaje. O sea, el compostaje es un proceso que consiste en la transformación de materia orgánica biodegradable en un abono que podría tener una aptitud agrícola, entonces nosotros disminuiríamos la inversión en abonos o en fertilizantes para nuestro propio jardín. Entonces, ¿en qué consiste? En apilar la basura en un espacio reducido en nuestro jardín, por eso es importante tener un espacio en el jardín, apilarla, dar la vuelta semanalmente y controlar el contenido de la humedad por medio de la mano de la prueba que tenga una textura de una plastilina, más o menos. A eso tendría que llegar. Hablar de las tres R's, ¿no?, implica empezar a hablar de la primera R que es la reducción. La reducción habla de la responsabilidad de nosotros como consumidores y ahí empezamos a hablar de este tema que tiene que ver con el consumismo. Hoy todo es descartable, todo es desechable. Si vamos a un súper, buscar productos que no estén tan empaquetados, por ejemplo. Si vamos al almacén, no aceptar una bolsa si vamos a llevar un solo producto que lo podemos llevar en la mano o, en todo caso, llevar nuestras propias bolsas. Esos pequeños cambios implican el generar el cambio en la sociedad que nos va a permitir ir tomando conciencia. Reciclar implica transformar la materia. Creo que el mensaje está en eso. Empezar a tomar conciencia y a poner las manos en los residuos. Tomar conciencia y cambiar nuestros hábitos de consumo tal vez sea uno de los primeros pasos para mantener el equilibrio ambiental, indispensable para la vida de las personas. Mientras nos vamos a un corte, te invitamos a que ingreses a las páginas del Facebook y también participes en todas las redes sociales de la universidad. Quédate ahí y que enseguida volvemos con más Portal Unce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!